La cantan conmigo, ¿sí? Por favor. ¡Venga! ¡Y voy a España! ¡Se va a ir a cicletes! Esta tierra de Cócula Es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino a Voz Caliente A la Feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy juzgado Para echarlo destapado Con alguna posta Y también traigo pistola Por segundo a Buscabola Y me calla de amnador De Cócula Es el mar y el jirete Calidran los soles De San Pedro su cantar De Tequila su pescal Y los machos de Jalisco Afanados por el tron Es por eso No hay pantalones A ver cómo dice Todos aplausos A ver si la saben Ando en busca de una ingrada De una joven presumida Que se fue con Miguel Traigo ganas de encontrarla Para enseñarle Que de un hombre No se burla una mujer Un saludo A la familia de Sevilla Que se los debo el saludo Se me vino de repente Dando miedo a que la gente Me murmurara porque sí Pero de hoy que la encuentre Y que demos frente a frente ¿Qué me va a decir a mí? De Cócula Es el mar y el jirete Calidran los soles De San Pedro su cantar De Tequila su pescal Y los machos de Jalisco Afanados por el tron Es por eso La impantadores ¿Quién otra? ¿Quién otra? Ok Vamos a intentar cantar otra ¡Viene! ¡Gracias! 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 Mientras yo estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos al cielo azul pero cuando despierto mi cielo es roto me faltas tú aunque yo soy culpable de aquella triste de aquella triste separación vuelve por Dios tus ojos vuelve a quererme vuelve mi amor deja que chido te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez olvidar olvidar lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer olvidar lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer de aquel ayer de aquel ayer de aquel ayer Javier muchas gracias muchas gracias muchas gracias el aplauso para Javier Gracias Gracias